La primera, va a ser una prueba de mis... Pronto veremos que puede tener una presión... ¡Preparados para... Bueno, piloto, ya está en la salida y dispuesto por empezar... ¡Está a punto! ¡Allá va, ya sale! ¡Sí, ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Granda zona de Cooper! ¿Pero habéis visto la gracia? ¡Este tiene que estar ya abajo! ¡Me ha gustado! ¡Al público le ha gustado y a los coches les ha encantado! ¡Cooper consigue la puntuación necesaria!